Nada tiene que ver ese videojuego con los que se comercializaban en los años 80. Algunos eran tan sencillos que en la pantalla solo aparecían puntos y rayas. En Zaragoza han querido comprobar la reacción de los niños al enfrentarse a las videoconsolas con las que se divertían sus padres. Aviso a los nostálgicos. Respuestas como estas pueden herir su sensibilidad. Spectrum. ¿Te suena ese nombre o no? No, no me suena de nada. Nada. Sin embargo, esto es lo que pasa cuando niños del siglo XXI descubren la primera generación de juegos por ordenador. La emoción es la misma que en los 80. Estoy moviendo y no me pueden dar las cosas azules. En sus casas tienen... La Play 3, la Play 2, la DS, la PSP, la Wii, el ordenador. Space Invader o Commodore 64 son nombres que a estos niños de Zaragoza ni les suenan. Pero otros siguen enganchando. Pues hay juegos de ahora con unos gráficos increíbles que cuando sopla la brisa se mueven las pestañas de los protagonistas. Al fin y al cabo eso te fijas una vez pero cuando juegas no estás en esos detalles. ¡Toma 800! ¡Toma 800! ¡Me encanta! Es el Pac-Man, el comecocos en el que muchos se han dejado la propina desde hace 30 años. Gráficos sencillos pero suficientes para emocionar a toda una generación. Pues ya les hemos contado las noticias de este día por ahora. Les dejamos ahora con el deporte. Más noticias esta noche ya saben a las 9 con Matías Prats. Pasen una buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.